El Centro Kauffman para las Artes Escénicas inauguró su galería. Noticias gracias a su periódico 2 más 2 Casey con nuestro colega Quique Morales. Kauffman abre galería infantil con fanfarias. Hay un nuevo y prestigioso espacio para el arte en el Distrito de las Artes Crossroads de Kansas City y se inauguró el 19 de noviembre con festividades memorables, nocturnas, planeadas en torno a los pequeños artistas cuyo trabajo fue presentado. El Centro Kauffman para las Artes Escénicas presentó la nueva galería PNC Grow Up Great en el vestíbulo del segundo nivel con una exhibición caleidoscópica de huellas de manos coloridas de 180 preescolares del área, entretenimiento y música en vivo e interactivos, así como un menú infantil delicioso, resaltaron el evento de apertura de la galería. El magnífico espacio es producto de una colaboración ambiciosa dedicada a inspirar grandes futuros para niños locales a través de experiencias artísticas memorables. Trabajando conjuntamente con el Centro Kauffman, estuvieron el Banco PNC y dos Centros de Educación Temprana, el Centro St. Mark's United Inner City Services en Kansas City y el Centro de Educación Temprana Growing Futures en Overland Park. Para leer la noticia completa, agarre su 2 más 2 KC de esta semana. Esta noticia llegó gracias a tu periódico 2 más 2 KC que sale todos los jueves. Búscalo ya en tu lugar favorito y también en Facebook.